Gracias, buenos días. Qué gusto saludarles compañeros en el estudio, los televidentes de noticieros hoy mismo. Iniciamos pues este martes, bendecidos y siempre llevándoles la información. Hoy nos ubicamos en las afueras del hospital escuela y es que aquí hay malestar por parte de los pacientes que venían a buscar citas. Sin embargo, no hay. Mi amiga, ¿qué le han dicho? Buenos días. Bueno, en realidad nosotros aquí, a todos los que estábamos haciendo la fila ya nos dijeron que no. Que atenciones ya no nos van a dar a ninguno de los pacientes que vengamos solo por cita. ¿De dónde venían ustedes, mi amiga? Bueno, en realidad vengo de un ladito bien largo, como dicen, al municipio de Vallecillos. ¿Y entonces salió desde temprano? En realidad tuve que hacerlo porque usted ya sabe, uno que tiene la necesidad, como dicen, uno tiene que buscar, como dicen, siempre andar con el pie derecho y no con el pie izquierdo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué venías? ¿Por qué? Bueno, como dicen, venía así por embarazo. Por embarazo. Sí. Bueno, ahora se va y entonces tiene que volver. Eso tengo que hacer. Tengo que buscar aquí a irme y tener que regresar nuevamente porque, como le comento nuevamente, ¿verdad? Uno que tiene la necesidad, uno siempre anda buscando, como siempre. ¿Me regala su nombre, mi amiga? Caroline Ciomara Flores. Muy amable, Caroline. ¿Mi amiga? ¿Usted también? Bueno, no quiere hablar. Mi amiga, al final, ¿qué fue lo que pasó? ¿No me lo van a atender? No, no me lo van a atender hoy. ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué? Porque se dieron feriado, supuestamente. O sea, que la salud, ¿hay feriado en la salud? Sí, para ellos. No es que hace un año que estoy renovando la cita y le dieron la cita para hoy y ahora dicen que no lo van a atender. O sea, que ahora tiene que estar esperando más tiempo. En las tres de la mañana. ¿Y de dónde viene usted? De Valle de Ángeles, que me vengo temprano por la cola que se hace. Y cada vez que venía, no me quería atender la niña, por cinco minutos que me tardaba. Hace un año y medio ya. Hace un año y medio está esperando. Y hoy que llega, le salen con... Me imagino que se siente impotencia ver que no puede con su hija. Yo soy presionada, por esa presidenta, me imagino que... Oiganme, ¿y si usted tuviera la capacidad económica, no estuviera acá? ¿Estuviera en un hospital privado? Sí, una por la economía, sí. El pobre siempre fracasa. ¿Me regalas su nombre? Jenny. Muy amable, Jenny. Bueno, son algunos de los testimonios de las personas que están en este sector. No hay atenciones. Mi amigo, buenos días. ¿Qué me le han dicho? ¿Cómo? ¿Qué me le han dicho? ¿Me lo van a atender? No, es que anda buscando un enfermo. Ah, anda buscando un enfermo. Bueno. Mi amiga, véngase para acá. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué me le han dicho? No, que no dan respuesta. Yo les pregunto si cuando la cita. No, no se sabe, dijo. Porque dicen mañana, pero no es la verdad de que los atiendan. ¿Y de dónde venía, mi amiga? De Fespiro y Choluteca. Mira, me imagino que vino temprano. Sí, me vine de entierro porque como dejaron la cita para ahora, entonces como el lunes era feriado, yo me tuve que hacer los exámenes el sábado. Y el mismo sábado reclamaba el resultado para venir pendiente acá. ¿Me regala su nombre, mi amor? María José Ginalaíne. María José, mi amor. ¿Y usted también? ¿Se venió? La verdad, las cosas que no los atendieron, aquí no tenían ahí haciendo fila para nada. Dicen que mañana, los que teníamos cita para hoy hasta mañana. Oígame, y los guardias no le pudieron haber dicho que ustedes estaban haciendo fila, no hay atención. No, más bien los guardias se molestaron porque nosotros le dijimos a ellos que nos dieran una respuesta a ver si nos iban a atender sí o no. Pero ellos más bien dicen que no, que hasta mañana. Y ellos no, no están diciendo la verdad porque más bien estaban escondiendo. ¿Y de dónde viene usted, mi amiga? No, yo vengo allá de Las Vegas. ¿De Las Vegas? Sí. ¿Santa Bárbara? ¿O aquí? No, de aquí, de aquí, sí. ¿Venía cita por qué? Porque me van a operar de la vesícula. ¿Tiene que esperar de nuevo? Tengo que esperar. Imagina que estas citas cuesta sacarlas y entonces no se puede estar viniendo a hacer nada acá, que los vuelvan a tener aquí parados y nada. Ninguna respuesta. Así es, perfecto. Gracias, mi amiga. Bueno, son algunos, mi amigo, ¿usted también venía a buscar citas? Aquí estamos esperando, pero no hay nada. ¿Aquí me le han dicho? Que no hay consulta, no hay atención, porque no hay médicos, no hay personal para atenderlo. Hasta mañana. ¿Usted cree que es justo que la salud se pare? No es justo, es lo primordial. O sea, que es un derecho humano. Es un derecho humano la salud, pero desgraciadamente para las personas que tenemos como administrador de los gobiernos no es parambola eso. ¿De dónde venía, mi amigo? Aquí vivo. ¿Citas por qué venía? Otorrino. Sí, pero no hay citas. ¿Me regalas su nombre? Rigoberto García. Muy amable, don Rigoberto. Bueno, son algunas de las personas y siguen llegando más, miren, aquí siguen llegando más personas, no saben que no hay citas el día de hoy en el hospital escuela y esto es lo que está sucediendo en las afueras del hospital escuela. En mi contacto a esta hora junto con mi compañero Dennis, vamos con ustedes a estudios principales.